Es momento de presentar a nuestra próxima invitada porque nos visita aquí en el piso de Informadísimas Cintia D'Alegri, así viene el apellido Ella es coach ontológico, pero además hemos descubierto que es artista Multifacética Tiene aquí a su hijo, porque tenemos aquí un libro que en un ratito vamos a sortear también entre la teleaudiencia Es cantante Es cantante, la verdad es multifacética Multifacética, bueno, no la conocíamos Así que también para nosotros esto es un descubrir Cintia, bienvenida a la radio canal de Leco, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Buenas tardes, buenos días, depende si almorzar o no Exactamente No lo sé Así que bueno, muchas gracias por esta invitación y por esta posibilidad de estar compartiendo, como dicen ustedes, mi hijo Ahí está, bueno Cintia, vos sos de Tandil Sí, así es, nací acá ya hace, bueno, 33 años Así que es oriunda de estas sierras Bien Y a ver, sos coach ontológico mucha gente dirá, ¿de qué se trata esto? Así que vamos a ir siempre partiendo de lo general Contanos un poquito, ¿qué es esta disciplina? Bien, me formé como coach hace ya un par de años y el coaching básicamente son disciplinas alternativas nuevas donde, digamos, lo que hacemos es acompañar a la persona le decimos como un proceso de aprendizaje donde quizás esté no sabiendo cómo resolver una situación esté teniendo algún tipo de conflicto relacional o queriendo tomar una decisión y no está sabiendo por qué no lo está haciendo La idea del coaching es pararnos bien en el presente para accionar hacia el futuro y realmente cambiar la vida que estamos teniendo hacia aquella que sí queremos Y en esta revolución que se arma cuando alguien, bueno, recurre a un coach va cambiando un poco su presente como vos bien decías ¿Y qué te lleva a escribir el libro? ¿Es tu primer libro? No, mi segundo libro ¿Tu segundo libro? Sí Sí Me lleva el libro, bueno, desde inicio en 2011 lancé mi primer libro que era más que nada desde la poesía pero siempre tuve yo, particularmente en mi vida un tinte de desarrollo personal con distintas cosas que he ido haciendo entonces me descubrí desde chica teniendo actos de conciencia que eran darme cuenta que tenía que ir cambiándome cambiando mi personalidad para poder lograr esas metas que yo tenía Ajá Y básicamente este último libro Se Propósito hace, digo, 11 años que lo tenía como pendiente sabía que quería escribir otro libro y no sabía qué hasta que, bueno, me destrabé viví muchísimas cosas y llegué a concretarlo Claro Básicamente Ahora, no todos tienen esa capacidad que vos describías acá, ¿no? de cuando eras chiquita de darte cuenta qué cosas por ahí tendrías que cambiar para llegar a obtener tu propósito ¿Con qué herramientas cuenta un coach ontológico para, bueno, para ayudar a las personas que se acercan? Bueno, esto de la profesión del coaching digamos que lo descubrí hace 5 años aproximadamente y básicamente la herramienta que contamos los coach básica o sea, en la rama que yo me formé que es el coaching ontológico como bien lo nombrabas tenemos en cuenta la parte emocional la parte del lenguaje hablado porque obviamente las emociones son el lenguaje no verbal y la parte del corporal, digamos entonces entendemos que nosotros como personas estamos integrados en esas tres áreas esos tres dominios entonces nosotros contamos herramientas desde lo que es el coaching aprendemos a escuchar a ver la importancia de los actos lingüísticos de la importancia que tienen las emociones a mí me nutrió muchísimo formarme como coach obviamente después, bueno el libro abarca un poco más que ahí están más mis ideas antes de continuar y te quiero hacer unas preguntas puntuales del libro que es muy interesante que además tiene una etapa hermosa ya abrimos el tamaño de letra ya abrimos el mensajero para ganarse este libro exactamente 2494062800 tienen que enviar la palabra clave que es SER así, muy cortita SER SER nombre tres últimos números de documento sobre bueno al final de la nota estaremos sorteando este maravilloso libro y arranco y una parte del libro el deber ser ¿no? esta cosa que nos impone la sociedad los antepasados los mandatos el deber ser tenés que ser así asá bueno así arranca tu libro si es un poco la idea del libro es un recorrido justamente para sabernos reconocer donde estamos en este momento y para desaprender esa manera que hemos aprendido de ser supuestamente como bien decís el tema del deber ser ¿no? los mandatos sociales las creencias los mandatos también culturales donde nos vamos el ambiente donde crecemos hace un poco la personalidad que estamos teniendo básicamente desde niños nuestra primera construcción es más fuerte ¿no? y después se nos vuelven en automático y la idea es digamos tomar conciencia exacto tomar conciencia de todo eso llevarnos a un acto consciente todo el tiempo observarnos para decir bueno esto quiero o no lo quiero claro ¿cómo estoy diciendo? que no es que lo hicieron nuestros padres a lo mejor de malos era el contexto no sé a lo mejor no pudieron nos dieron lo mejor pero está en uno poder cambiar claro siempre la responsabilidad está en uno claro y también está bueno aprender que también lo estuve aprendiendo es a no juzgar lo que pudieron hacer nuestros papás o nuestro entorno o quienes nos hayamos criado es bueno ellos pudieron hacer esto de tal manera porque tenían estas ciertas herramientas en mi caso particularmente que es de donde más puedo hablar hoy cuento con otras herramientas que me permitieron hacer consciente situaciones o cosas que digo bueno esto ya no quiero quiero otras y me pongo en acción para transformarme ¿no? claro y modificarlo Cintia en tu experiencia por la gente por ahí que se acerca y que bueno que solicita este tipo de servicios como para ir haciendo esta desconstrucción ¿no? que vos estás nombrando en tu experiencia esto llega en determinadas edades llega más en las mujeres que en los hombres esta percepción de que algo hay que cambiar ¿qué es lo que vos advertís? lo que yo he estado percibiendo es más el público femenino pero también está bueno que empiezan a llegar los hombres que se están animando a salir esos deberes o de que el hombre no podría sentir no esas cosas de construcción como vos decís que se construyeron a lo largo de la historia y por suerte los hombres también están llegándose a estos espacios para reconocerse para sentirse mejor con ellos mismos ¿no? entonces claro hay que sacar muchas cosas que por ahí teníamos internalizados y que fuimos sacar el fanatismo de todo ¿no? empezar a decir bueno puedo pensar casi similar pero no en todo estoy de acuerdo ¿no? con estas cosas y hablas acá de juicios juicios yo le agregaría la palabra pre ¿no? también prejuicios también sí yo lo nombro juicios porque bueno fue mi manera que lo aprendíamos pero estamos hablando básicamente casi de lo mismo el juicio el acto de enjuiciar es cuando uno genera una apreciación sobre algo una cosa es que te suceda un hecho por ejemplo no sé cruzaste la calle y se te cruzó un auto y este es un hecho se te cruzó el auto y el juicio se forma cuando se hace una apreciación de ese hecho que decir bueno está mal lo que hizo la persona que cruzó el auto claro ya el hecho que vos digas está mal ya es tu apreciación sobre el hacer que hizo la otra persona ¿sí? eso es un ejemplo simple y sobre eso hacemos todo el tiempo juicios ¿sí? porque nos construimos a través de los juicios y las creencias el tema es cuando esos juicios se nos vuelven limitantes cuando tenemos un juicio que por ejemplo volvamos a ese ejemplo bien simple y sencillo de se cruzó el auto y está mal que esa persona se me haya cruzado el auto ¿qué pensamiento además de ese se te vino y qué emocionalidad se te vino? y quizás capaz alguno empieza enojo y entonces capaz que ese enojo te está limitando a ponerte mal en ese momento y quizás hasta decir barbaridades entonces está todo digamos interrelacionado el hecho y los juicios que nosotros hacemos sobre las situaciones ahora ¿qué pasa? si nosotros aprendemos a hacer una interpretación diferente de ese hecho quizás no habrá una posibilidad distinta de estar y de haber vivido esa experiencia ¿sí? quizás no te enojaste por más que no nos guste claro capaz que lo dijiste bueno pasó no se dio cuenta y vos seguiste y no te enojaste por tanto en ese momento visto lo pasaste bien digamos no te enojaste ahora esto también implica ¿no? un camino introspectivo cada uno tendrá que entrar revisar digo ¿qué pasa con esas personas que empiezan a descubrir lo que no les gusta? eso es fácil de cambiar ¿cómo se trabaja desde el coaching en esto? bueno básicamente yo hice un montón de veces ese proceso ¿no? porque eso pasa justamente me encanta esto que traes porque cuando uno se empieza a auto observar y empieza un camino de conciencia porque la mente es un camino y es un proceso no hay que creer que uno agarra y se hace una pregunta en un acto reflexivo y mañana ya es otra persona claro no es tan fácil ni tan rápido y es de todos los días claro hay que tenerse como digo paciencia y mucha compasión con uno mismo ¿sí? hasta que en un momento te vas a dar cuenta solo o sola que lo cambiaste pero si empiezan a moverse muchas cosas porque de repente te das cuenta de que como le estás hablando a otra persona no te gusta ahora Cintia todo el mundo puede ir mejorando porque hay gente que por ahí dice no, no yo yo estoy bárbara o yo ya fui hice terapia y me dijo que estaba divina esto de no asumir ¿no? la negación es una conducta muy común básicamente yo creo que primero el primer acto respondiendo a la primera parte de tu pregunta creo que todos podemos cambiar hacia una mejor versión de nosotros mismos hay que querer exacto eso te iba a decir uno tiene que estar predispuesto a tomar la decisión si quiero cambiar y es una decisión y es una elección ahora mismo me pasa en las sesiones a veces cuando empiezan las sesiones te das cuenta que la persona no está queriendo cambiar pero claro ¿por qué no te quiere cambiar? y ahí podemos explicar un montonazo de cosas también ¿no? que es interesante porque nos genera miedo porque salir de esa zona segura o de confort como se conoce más nos genera miedo porque nos vamos a poner en un espacio donde quizás todavía no nos conocemos como estamos siendo como podemos llegar a ser Cintia ¿este libro ya lo presentaste? sí lo presenté felizmente me gusta inventar palabras también el macanudo el sábado pasado este sábado que pasó 23 justo se dio que fue el día del libro claro pura coincidencia lo presenté ahí nada es coincidencia no sabemos que no y estuvo muy lindo fuimos más de 50 personas que estuvimos esta noche ahí compartiendo bueno como justamente el libro se llama hacer propósito asumir vivir me pareció que yo debía ser coherente con lo que estaba tratando de compartirle a todas las personas que se lleguen a él yo soy coherente entonces tomé la decisión de presentar el libro también con una parte de cantando eso te íbamos a preguntar ¿cómo hiciste para fusionar eso? porque dijiste que el primer libro también era más de poesía o sea que ahí tenés otra veta o sea sos multifacética realmente ¿cómo hiciste para conjugar todo? bien yo escribo desde muy chiquita y también compongo mis canciones desde chica y porque siempre esta idea de comunicar algo que lo tengo de peque de la manera que sea y entonces fui haciendo mis canciones a lo largo de los años y cuando escribo mi primer libro que lo edité en el 2011 había también hecho esta idea de bueno voy conversando voy contándoles sobre el libro y cantando esta cuestión de integrarme y ser coherente conmigo y decir bueno no dejo de lado esta parte mía también exacto exacto ¿dónde se puede conseguir este libro Cintia? el libro está en librería alfa si no también me pueden contactar a mí puede ser por mi instagram que es y ahí también me pueden estar contactando por el libro ahí está muy bien ¿sería mucho pedir un pedacito cantar a capela? no no la quiero comprometer en medio día en medio día los cantantes la voz ¿y qué podríamos cantar? no sé tu canción preferida alguna estrofa que vos digas esto pedacito esto me conecta con tal sentimiento a ver dos segundos dale quise correr hacia mil deseos quise volar y no aprendí el proceso caminar hacia mí era el lugar conocerme y sentir lo que había dentro del ego no hay secretos cuando hablas con tu mente y te observas en el silencio de tus sombras los miedos quedan donde le sonríes entonces tomás todo lo que es posible de... ¡ay! ¡hermoso! ¡qué lindo! ¡bravo, bravo! ¡gracias! ¡qué encantó la letra también! hermosa voz bueno ser propósito asumir el vivir de Cintia de Alegri te agradecemos mucho que hayas venido que hayas traído bueno como dice Andrea un hijito tuyo para regalar porque no es fácil hacer esto no es simple ya hay una cosa ¿no? en Cintia de exteriorizar todo eso es bueno que nos acerque esta herramienta también es muy útil y ya tenemos ganadora a ver les cuento hay alguien que se lleva este libro entre todas las personas que participaron cantidades sí exactamente es Liliana con su DNI terminado en 2.16 para que lo anote acá sí Liliana 2.16 te tenés que acercar aquí a Erigoyen 560 a retirarlo bueno lo lees y después nos contás ¿eh? cómo te sirvió yo le voy a decir que se lo dedique ah muy bien para Liliana ahí está ya que tenemos la autora o vivo aprovechamos bueno muchas gracias Cintia muchísimas gracias gracias bueno Cintia D'Alegri escritora coach ontológica bueno cantante entre otras cosas pasó aquí por informadísimas conmigo